Dentro de ti Me he infiltrado en tu cuerpo al fin Te siento, me sientes Dentro de ti Te puedo ver Sin que tú me puedas ver Aquí, refugiado Dentro de ti Solo quiero nadar En tu sangre En tu sangre Y ser parte vital Te conozco Te conozco Te conozco Pero no sé a dónde voy Estoy perdido En tu sangre Pero sé Que al despertar Veré Tus ojos al fin Fuera de ti No sé a dónde voy No sé a dónde voy